Estamos esperando que se acabe todo esto Que se acaban No, sabemos que la ventaja es que la corta está bien grande Entonces yo creo que lo vamos a tener ahí en la sábado de la pantalla Un buen arrebatoso diseño, claro que sí Una causa para Vivi Hombre, muchas gracias Bueno, imagínense ustedes que a través de todo ese tiempo No les pasan experiencias, anécdotas Pero menos, a mí se me olvidaban los intros Bueno, en fin Quiero agradecer también antes de agradecer a todo el equipo de trabajo de producción Los que me aguantan A Mateo, Marquito que está A Luis Lacero, a Echaba, a Chucho, a Juan Miguel Esa vieja guardia A Matrio, a Juan Fernando, Tatiana Bueno, todos los que están también a veces como que detrás de esto Quiero agradecerles muy especialmente por hacer lo posible Que nosotros podamos llegar a sus hogares Creo que tenemos una llamada ¿Llamadas? No Bueno, cuéntenos una experiencia así ¿Qué le damos a la tradición? No, me pasaron mucho Sobre todo cuando tenemos los noticieros en vivo Me pasó varias veces Que no sé si ustedes sepan que el evidente es Debajo de las cámaras nosotros tenemos lo que se llama el teléfronter Donde nosotros vamos leyendo las noticias Obviamente nosotros lo leemos ahí Y muchas veces me colocaron el teléfronter al revés O se quedaban estancados Y yo no podía seguir leyendo Entonces el susto de improvisar Trabajo todo schon